Gracias a Ledo y a la vida Que me dio una cosa buena Pues me dio un cascabelito Ya me dio toca lo suena Gracias a Ledo y a la vida Que me dio una cosa buena Pues me dio un cascabelito Ya me dio toca lo suena Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Cascabel, ¿en dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cascabel, que por más que te buscaba No querías aparecer Cascabel, cascabelito Cascabel, ¿en dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cascabel, que por más que te buscaba No querías aparecer Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Ahora no es que te me vayas Y me dejes cascabel Cuando más te necesito Cuando más te quiero ver Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Pero si vienes de paso Y no te quieres quedar Cascabel, cascabelito Yo no te puedo obligar Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Cascabel, cascabelito Suena, suena cascabel Y enséñame cómo lo haces Pa' que suene yo también Pa' que suene yo también Yo no te quiero dot co Y enséñame cómo lo haces